Bueno, buenas tardes. Estamos realizando mantenimiento en el tema de televisores, instalación nueva en el sector de guardia, internación y pediatría. La idea es ser todo nuevo y que puedan, entre todo, disfrutar del servicio. Bien, y comenzaron en el día de hoy, ¿no? Ustedes la obra. Estuvimos anteriormente trabajando, se hizo varias partes y ahora sería la terminación. Bien, ¿y cuántas son las habitaciones o los lugares a conectar más o menos? Y todo el hospital sería, lo que hay, internación, geriatricos, guardias, clínica, todo eso. O sea que instalan habitación por habitación, tiene que quedar conectada. Exactamente, es igual. Nos dan un mapa con todas las bocas que dar. De dirección. Bien, y pusieron hasta dos cajas de conexiones, ¿no? Sí, dos cajas donde se amplifica la señal y reparte a cada sector. Bien, ¿esta obra la están terminando el día de hoy? No, se va, lo que hoy se sigue trabajando y en la semana o semana entrante se va a terminar. La idea es dejar todo ok para que los pacientes tengan el servicio de cable. Bien, entonces todo cableado nuevo, todas cajas nuevas, conexiones nuevas como para que puedan dar un buen servicio. Exactamente, eso mismo. Muchísimas gracias. De nada.